Sabes que ella tiene el poder Y la brisa lo sientes con placer Ella es algo difícil de querer Ella no escuchó, solo hicimoslo Quiero que me escuchen esta vez Solo traigo un lápiz y un papel Mi cuerpo solo pide más placer Solo lo quiero yo, es lo que quiero Me siento libre, gritas al maine Quiero escapar lejos de esta ciudad Quiero sentirme libre otra vez Quiero que acabe ya, sentir el viento acá Dime si soy lo que pudiera ver Dime si todo esto estará bien Pero mientras tanto busco en qué perder Pero mientras tanto voy a trascendir Hoy sabes que lo loco estoy Soy lo que quieran mami hoy Bye, sabes como yo no hay Hay músicos que hablan por hablar Dime si ya voy fluyendo Me siento tranquilo en esto Disfruto siempre el momento Sonrío bajo los afectos Tú sabes que es lo que yo quiero Sentirme algo libre con esto Que escuchan mi voz en desiertos Yo bailo con dosis de esto El trap es so fun Tranquila mami, se lo viene a relajar Tenemos buena voz y para rapear No somos así de chill y sin perder, mamá Sabes que ella tiene el poder Y la brisa lo sientes con placer Ella es algo difícil de querer Ella no escuchó, solo hicimoslo Quiero que me escuchen esta vez Solo traigo un lápiz y un papel Mi cuerpo solo pide más placer Solo lo quiero yo Es lo que quiero El trap es so fun Tranquila mami, se lo viene a relajar Tenemos buena voz y para rapear No somos así de chill y sin perder, mamá El trap es so fun Tranquila mami, se lo viene a relajar Tenemos buena voz y para rapear No somos así de chill y sin perder, mamá No somos así de chill y sin perder, mamá No somos así de chill y sin perder No somos así de chill y sin perder